¿Siente que su vehículo se desvía hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho cuando sueltas por unos instantes el volante y tienes que estar corrigiendo constantemente la trayectoria del vehículo? ¿Siente que cuando su vehículo va en línea recta su volante no va bien centrado de acuerdo a la trayectoria de él? ¿Siente que las llantas se están desgastando de manera irregular y hace poco tiempo las compraste? ¿O no pasó la revisión técnica vehicular y ya estás cansado de estar visitando un lugar y otro lugar y todo el mundo te dice cosas diferentes y a final de cuentas nadie te resuelve este problema? Si está esta situación te invitamos a visitar el único taller especializado en alineación 3D de todo Cartago. Estamos ubicados en Alima, 50 metros al sur de Laboratorio Sistema y nuestro número telefónico es 89930457. Recuerda, alineado y tramado Najera, el único taller especializado en alineación 3D.